¿Qué pasó con Pellegrino? Además de los malos resultados, había un quiebre desde mitad de año, cuando Azul Azul no le trajo los refuerzos que exigía el entrenador. Desde ahí vinieron malos resultados y la dirigencia se colmó del DT cuando el día del juego con Cobresal llegó tarde a una reunión por estar visitando de forma turística las mineras de Diego de Almagro. Según Alexander Barrera de Deportes en Agricultura, hoy fue notificado Mauricio Pellegrino que no sería renovado, ya que el 31 de diciembre finaliza su contrato.